Un positivo balance de la entrega del bono de alivio de un millón de pesos realizaron autoridades de la región de Los Lagos quienes explicaron que este beneficio ha ayudado a 55.657 emprendimientos regionales que solicitaron la ayuda del beneficio en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos lo que representa una inversión de 59.000 millones de pesos a nivel local. El plazo de solicitud para las micro y pequeñas empresas del país cerró el lunes 2 de agosto con un total nacional de inscritos de 898.000 emprendedores y emprendedoras. La entrega del bono de alivio implicó la ayuda de más de 900.000 millones de pesos a nivel país. Sobre esta ayuda gubernamental, el Ceremi de Economía Francisco Muñoz expresó que las más de 55.000 solicitudes del bono PYME superaron ampliamente las expectativas ya que se tenía registrado 52.000 emprendimientos con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Esto implica la suma de los feriantes que pudieron acceder a esta bonificación. Se ha concluido el proceso de solicitud del bono base PYME que corresponde a un millón de pesos en emprendimientos genéricos complementado con un 20% en el caso de emprendimientos mujeres en la región. Hemos tenido muy buenos resultados resultando la quinta a nivel del país, lógicamente después de Metropolitana, Paraíso, Concepción, que son regiones mucho más grandes. Pero sin duda hemos tenido una cobertura muy adecuada de cubrir más de 55.000 emprendimientos que han recibido este bono base y que además invitamos a estar atentos a partir del 18 de agosto para solicitar la segunda bonificación correspondiente al bono variable IVA del año 2019 multiplicado por 3 con un tope de 2 millones de pesos y que también se incrementa en un 20% en el caso de los emprendimientos sean liderados por mujeres. Respecto a la segunda etapa de beneficios para las emprendedoras y emprendedores, las autoridades regionales explicaron que a partir del 18 de agosto y hasta el 18 de octubre las micro y pequeñas empresas de la región de Los Lagos podrán inscribirse para acceder a dos nuevos bonos, bono adicional variable y bono cotizaciones, que al igual que para el bono de alivio las inscripciones para ambas herramientas estarán disponibles a través de la página web del servicio de impuestos internos quien calculará automáticamente el monto de los beneficios.